Bueno chicos, pues vamos a jugar hoy el evento de Tetris 99, el nuevo evento, que es el sexto ya, el sexto Grand Prix, que el tema de los nombres yo no sé cómo lo hacen porque al principio se llamaba de una forma, luego de otra, no sé, según les va o les viene, que es con el Fire Emblem Three Houses, y bueno, pues como siempre nos dan un fondo, pero aquí ya lo estáis viendo el fondo cuál es, imagino que será este, una pantalla nueva a la hora de jugar y también la canción que va junto con ella, aquí el personalizar, imagino que todavía no saldrá en temas, todavía no sale porque son los combos desbloqueados aún, tenemos que llegar a 100 puntos, lo que están haciendo Nintendo básicamente con Tetris 99 en los últimos Grand Prix es publicidad de sus juegos, ya lo hizo con Splatoon, con el tema del último torneo que se iba a hacer guay, del último evento de Splatoon, y también se hizo, se hace ahora con Fire Emblem, que también es un juego de Nintendo, ya aquí tenéis el fondo con los cuadraditos y todo cambiado, o sea, lo que es la zona de juego, y vamos a ver la musiqueta que es, yo Fire Emblem no he jugado, con lo cual no sé qué canción será, imagino que será el tema principal o algo así, con Splatoon por ejemplo era uno de los temas principales, y luego le meten las modificaciones de final de ronda y tal, pues un poquito más rápido, un poco más, un poco más exagerada la canción, vamos a ver qué tal, tenemos que llegar a 100 puntos para conseguirlo, decía del tema de la publicidad, porque antes básicamente los eventos estos, si llegamos a muchos puntos, podríamos conseguir dinero para la Store, pero en los últimos eventos ya directamente son cosas de juegos de Nintendo para hacer ellos directamente publicidad a sus juegos, entonces aquí simplemente con 100 puntos conseguimos el tema este exclusivo, para usarlo cuando queramos, imagino, no lo había pensado, pero imagino que puede ser una canción por el sonido que tiene tal, una canción de batalla o algo así, no lo sé, luego si entra alguien pues, que nos comente, alguien que ha jugado, pero si no hay pensado que podría ser un tema de batalla, no lo sé, 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 pero si no me da bien, En algún momento estoy yendo full ofensivo, si veo que nos va un poco mal, cambiamos, como nos llamamos el primer combo casi. Bien. 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 ¡Oh! Vamos a poner esta que la he moldeado. Segundo pago. Voy a tener que bajar ahora la putada que la he leado un poco. Y ahora vamos a perder tiempo aquí, pero bueno. Y ahora vamos a perder tiempo. Vamos a ponernos en defensivo. Ay, qué pena, tío. Ay, 38 fatal, hemos quedado fatal, eh. Realmente. Bueno, 10 puntitos. Aquí lo bueno es que son 100 puntos, que realmente no son muchos. De hecho, 100 puntos en el momento en que vamos a una partida son 100 puntos. O sea, cuanto más alto queremos, más puntos vamos a conseguir. O sea, que no deberíamos tardar mucho en llegar a los 100 puntos. Si llegamos muy rápido a los 100 puntos, pues jugaremos un ratito más y ya está. Depende de cómo se note la cosa. La cosa es eso, que en cuanto que hayamos ganado una, pues... Ahora hemos llegado a los 100 puntos. Está guay. La música me mola. Me imagino, tiene pinta que puede ser algún tema principal o un tema de batalla. O de Final Boss o algo así. Y el fondo, bueno, no está mal. El fondo no es que me parezca tampoco la gran cosa. Pero, por ejemplo, sí que me gusta la zona donde jugamos. Los números que salen tal. Las fuentes que utilizan y el dibujito de fondo me gusta. El dibujo de los laterales, por ejemplo, no me gusta tanto, pero... Pero bueno, es gratis. Entonces, vamos a ver si lo podemos conseguir. Y así ya lo dejamos desbloqueado de forma... De manera permanente. Y así ya lo dejamos. De manera permanente. 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 Estoy intentando aguantar un poquito. Nah, pero me voy a bajar ya porque si no... ¿Pero qué hace el lujo? Tenemos una zona ahí abajo bastante feota que tenemos que limpiar. No, 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 no. No, 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 no. Buah. La he liado muchísimo. La he liado muchísimo. Buah. La he liado bastante, eh, ahora en las últimas veces. Vamos a ponernos en ofensivo otra vez. Vamos a ponernos. C'mon Una doble C'mon C'mon Oh, le he liao' Qué mal que tenía estas preparadas. Vale, seguimos en un ofensivo de momento, eh. Vale, cambiamos a defensivo. No, le he liado. Ah, le he liado a sextos. Bueno, sextos o séptimos, no sé cómo ha sido al final. Ah, 30 puntos. Bueno, no está mal. No está nada mal. ¿Cómo estamos? De frame rate, vale. Un 1% solo, vale. Antes ponía las victorias de evento cuando, cuando daban los puntos en plan para conseguir el dinero y tal, ponía las victorias de evento. Pero ahora mismo la verdad es que no he puesto ni el cártel con las victorias de evento porque yo creo que no vale para nada. Simplemente tenemos que llegar a 100 puntos y ya está. Y una vez que lleguemos a 100 puntos, pues tenemos el objetivo. Luego ya a partir de ahí, pues lo que queramos jugar. Y hasta donde queramos llegar. Bueno, en esta por lo menos en esta última hemos jugado un poquito mejor, pero sí que es verdad que al final he hecho un par de cada días. Que no tenía que haber hecho, pero bueno, a ver si ya vamos calentando poco a poco. La canción mola, porque es en plan así épica y tal. Lo que pasa es que sí que es verdad que a mí para el Tetris me muera más cuando son en plan más frenéticas, ¿sabes? Aunque te ponga más nervioso. Pero no sé, me acompaña más una canción frenética con Tetris. Esta es así rollo épica y tal, pero como más tranquilona. Vamos a ponernos en ofensivo. La clave sería ir apuntando directamente a la gente. Así que a ver si tenemos un hueco donde nos encontremos a gusto. Y podamos apuntar directamente a quien queremos. Por ejemplo, ahora. Vale, a ver ahí arriba. Ese debería morir. A no ser que también estuviese esperándonos. El tío no ha muerto. Vale. Vale, vamos a buscar a este de aquí. Están aguantando todos ya, por los que estamos viendo. Vamos a buscar a este de aquí. 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 No lo deje incluso cuando cambia la música Que se pone más dramática al final Sigue siendo como muy demasiado tranquila Para mi gusto Para lo que debería ser Tetris Vamos a tirar esa de paredes de aquí Porque llevamos cero muertes Cero caos Estoy jugando un poco Porque voy a cambiar Estábamos en ofensivo todavía Ahí lo devolvemos A ver a quien tenemos por aquí Estoy flipando de que llevemos cero caos, eh ¿Qué tal? No, 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 no. Vale, va bien. Oh, la hemos liado otra vez, tío. Segundo KO. Ah, quintos, buenos estos. Qué rabia. 50 puntitos. Ahora no he jugado mal, no he jugado mal, pero al final le he vuelto a liar, le he vuelto a tener final otra vez. Lo peor es que en esta partida me he centrado un poquito más en ir a atacar a la gente que estuviese mal. Y no me ha valido de nada, y hemos acabado con, creo que han sido dos o tres KO al final solo, y encima hemos perdido. Que es lógico, cuanto menos KO, un número de KO bajo no suele ser a acabar en victoria, es raro. Aunque bueno, tengo alguna victoria con 4 KO o tal, pero no suele ser lo habitual. Sobre todo porque la gran mayoría de veces cuando llegas al número 1, de los 10 primeros, generalmente te llevas a ambos cuantos. Es fácil que te llevas a ambos cuantos. Desde el 3 INS-4. Y no te llevas a ambos cuantos. Lo peor es que es un gran impacto. Lo peor es que tienes que tener con un buen arma. Lo peor es que te llevas de la puta que seому ларquión . Le peor es Cip mas pequeñas y estás lo que hacen. Lo peor es que puedas, pero no hay que tener siempre en adelante a todos lados. Lo peor es que te llevas de nadie y tener siempre me anche meter l becoming victorious. Lo peor es que el endere effective lleva a team que se tenant tanto, pero diferentes que descubran con sus colect gingerpodaaaaan Terc slower. Gracias por ver el video. ¿Con bazo? ¿Y no nos vamos a llevar a ninguno? Estoy flipando, tío. Ahora vamos a tener un doble aquí. A este le deberíamos de matar. Ahí está, vale. Ese estaba demasiado mal para que con dos Tetris no se fuese al garete. 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 Ese está muerto, lo que ha sido al garete. Y otro que aguanta. No se fue al garete. Ojalá, que nos han metido de repente. ¿Qué me cuentas? No sé si se estaba recuperando. No sé si se estaba recuperando. Ay, me equivoco. Dos K solo, tío. O la gente está con un nivel que flipas o... O no lo estoy haciendo lo suficientemente, eh. Vamos a cambiar la defensa. No sé si se está recuperando. No sé si se va. No sé si se va. No sé si se va. ¡Wow! ¡Imposible! 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 Estamos... Consiguiendo puestos un poco turbios, me parece a mí. En este evento. Tenemos que irnos por lo menos con una victoria Esto no puede ser así, hombre Esto no puede ser así Jamás Jamás puede ser así 60, 50 puntos No, teníamos 60 Bueno No, teníamos 60 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, primer KO. Madre mía, eh. Me está costando. Hmm. Vale, amor de Dios. Me cago en la leche, tío. Es que además no perdóname porque... He fallado un momento y la hemos liado. Y la hemos liado de manera estrepitosa, además. Vale. 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 Super tarde Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Venga, joder Buah No pasa nada Muy mal Me pongo en defensivo Por lo que pueda pasar Muy mal Segundos, segundos o terceros No sé Ha cambiado justo el numerito 100 100, 110 Vale, llegamos a 110 Hemos quedado segundos entonces, sí Desbloqueamos Tema especial Y el iconito Imagino que será para poner en el... Hemos hecho 12 caos En esta en sí bastantes Ese simbolito que nos han dado Vamos a ver Porque creo que va a ser un icono para nuestro nombre Que por cierto, este nuevo no sé por qué está aquí y no lo tengo puesto Esto es cuando llegamos al 70 ¿Y este cuál es entonces? 72 Me lo voy a poner Pero bueno Temas Pues no lo sé Ha salido como un iconito De Fire Emblem En plan 8 vidas Y piselao Y yo pensaba que era un icono para nuestro nombre Pero no están No sé por qué A ver, este está guay Lo vamos a dejar hoy porque es el evento y tal Pero me sigue gustando más El de Splatoon y el de... Y el de la Game Boy son las cosas que me gustan Pero el de Splatoon yo creo que es el mejor realmente No, vamos a dejar este Vamos a dejar el de Splatoon Pero bueno, como estamos en el evento Todo lo que habrá son Ah, mira, sale ahí el simbolito ¿Qué es? Como si fuese el trofeo simplemente ¿O qué? Vemos que hemos llegado a 100 Un poco Un poco absurdo, pero bueno Un poco absurdo Bueno, pues ahora Ya que tenemos el El tema La musiquita y tal Vamos a Vamos a intentar ir a por la victoria A ver si podemos Acabar este eventito Con victoria Hemos quedado segundos De hecho podríamos haber ganado Pero bueno Al final nos hemos liado un poquito Sí que es verdad Pero en esta última Hemos jugado Bastante En general Lo que he intentado hacer en esta última partida Es antes de mandar Los tetris Cuando tenemos dobles Asegurarme de que vuelva a apretar el botón De ofensiva Para intentar Hacer el target de nuevo A la gente Y que pille a la gente Que está más jodida No sé si hemos hecho Más caos por eso o no Pero Vamos a probarlo de nuevo Así Ahora volvemos a hacer el target Y lo volvemos a hacer Y ya está Vamos a ir probando Y ya está Ese estaba medio jodido No sé si lo vamos a matar Vale Apuntamos Este se va a llevar una buena hostia O sea Mira está muerto de eso Vale Yo creo que puede ir por ahí Los tiros Para Hacer el target de nuevo Una vez vayamos a lanzar el tetris Para asegurarnos De que De que siga apuntando Al que puede estar Bueno Está bastante bien Ahora no le hemos matado Pero bueno Ahí está muerto Ahí está Si no le he matado Yo le he matado Vamos a por este Ese Te iba a decir Debería estar bastante tocado Pero no muerto Directamente Ahora apuntamos Ahora apuntamos Se ha estado apuntado Se ha estado apuntado He estado bastante tocado No tenemos a ninguno Que este ahora Ahora están todos Más o menos bien Hostia Hostia Dios O sea Estamos jugando De lujo Y simplemente Por no hacer El tetris antes Thanos Estaba Thanos Ahí Yo creo que la estrategia Esa es buena Simplemente Nos hemos flipado Un poquito Tenía que haber Tenía que haber Asagurado un poquito más En la arreglar Tanto Porque teníamos ahí Tenía bastante acumulada Basura Que me tenía que haber Quitado He intentado buscar El doble tetris otra vez Y al final pues Liadilla Vamos a ver Vale 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 bueno, iba a apuntar pero tenemos contraataque contraataque basic al principio es fácil sacar contraataques en la primera parte del juego pero luego ya se va volviendo más complicado ahí está el primer caos segunda, esa no me la he esperado ese caos aquí tenemos otro casi seguro ahí está vale, tenemos vamos a buscar otro no tenemos ninguno vamos a hacer contraataque si me apuntan dos, ahora tres bueno, bueno, bueno ahora, ahora la gente se ha venido muy arriba ahí, ¿no? contraataque vale, vamos a por el contraataque vamos a por contraataque o por cauda, a ver solo tenemos dos nada, vamos a por contraataque vamos a por cabo ahí ese debería estar ah, no, pues aguantar vale, vamos a por otro caos ah, que liada bueno, da igual no pasa nada me lo he sabado, tío es esta, casi no se debería estar listo no se debería estar listo vamos a ponernos en defensivo vamos a ponernos en defensivo pero... no se debe estar listo no se debe tener vamos a ponernos en psycho ¡Venga, Kunter! ¡Nooo! Había una aliada importante ahí, ¿eh? Me pongo en defensa porque a partir de ahora ya... ¿Por qué se ha ido, tío? ¡Nooo! ¡Cuartos! Bueno, ¿quintos o cuartos? No sé... He fallado mucho al final, tío. Se está jugando muy, muy bien, pero al final... He faileado otra vez. Estiría andar al final hoy... ¡Nueve caos! Sí, hemos estado bien. Hemos estado bien porque una vez que con nueve caos... Entramos en la recta final... Posiblemente esos cuatro quedarían por delante... Nos los habríamos llevado a nosotros. Y serían trece caos, que no está normal. Todo lo que sea por encima de diez caos... Yo creo que está bastante decente... En una partida de... De trece de noventa y nueve. Así que nada, vamos a seguir. Vamos a seguir. Estamos a punto, ¿eh? Estamos a punto. Nos queda poquito. Para alcanzar esa... Esa victoria... Ciento setenta y ocho sería. Vamos a ver... Mi idea es... En poquito llegar a los doscientos ya. Sí que es verdad que ahora estamos jugando menos, pero bueno. Vamos a guardar yo. A ver qué tal. ¿Qué tal háljan de hacernos? Si. van a pulir ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? ¿por qué la han tomado contra mí? la han tomado contra mí es muy fuerte ¿se puede saber que está pasando? ¿qué pasa tío? ¿qué pasa tío? no entiendo qué está pasando aquí bueno vamos a aprobar el primer KO si nada nos lo impide hemos perdido muchísimo tiempo ahí para acumular KOC puntos yo no sé qué ha pasado ahí al principio se han pegado como demasiado conmigo y no sé por qué llevamos el primer KOC precisamente cuando no lo estaba buscando el segundo también a ver si podemos ir haciendo hueco por aquí ¿qué pasa tío? 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 ¿se alguien me despide? No sé ni cómo me he puesto esa ¡Ah, Dios mío! Una partida más... no sé, más... tocha... No sé ni cómo llamarlo, tío. Están viniendo con ganas, ¿eh? Estoy flipando muchísimo, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé, no sé, no sé. ¿Qué pasa? Eh, bueno, que cara, tío. Madre mía, tío. Yo creo que es de las partidas que más sin sentido he jugado en este juego. Es que desde el primer momento... Ha sido una locura sin sentido esto. No, 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 no. No, 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 no. Vámonos. 7K solo, eh. Yo creo que ha sido la partida que más me mereció ganar en mucho tiempo, eh. Hola, Shobi. Bueno, por lo menos hemos ganado. Por lo menos hemos ganado. Ha sido una partida demasiado... Ha sido rara. Ha sido rara, sobre todo. Ha sido rara porque desde el primer momento han estado yendo a por mí a saco. No tenía sentido. Pero es que luego... Ha pasado un rato... Y luego otra vez. O sea, ha sido como una partida totalmente... Constantemente peleando. Simplemente por sobrevivir. Y lo bueno es que en esta partida justo no la he liado. Justo en esta partida no la he liado y por eso hemos ganado. Pero vamos, esta partida... Habiendo jugado como las que he jugado antes... Me habría ido a la mierda rápido. Es el tema de Fire Emblem. Del... Fire Emblem, del nuevo. Y esta la musiquita y el fondo. Y el menú principal y todo el proyecto. Y solo hemos matado... Es que solo hemos matado tres de los... Del top diez. O sea, es casi una partida super rara. Ya, este me gusta por ejemplo... Este por ejemplo me gusta el... El... La zona donde juegas. En plan ahí moradito con el dibujito de fondo y tal. Me gusta. Pero el dibujo de fondo por ejemplo no me mola tanto. Es como muy... Como con eso me han currado mucho. Han puesto ahí el castillo de fondo que es el de la portada. A los tres tíos ahí uno encima del otro y... El de Splatoon me gusta mucho más. Sí. O sea, me gusta... Me gusta la zona donde se juega. La zona central por decirlo así. Sí que me gusta. Y la música no está mal pero la música... Lo he dicho antes que... Para mí para el Tetris me pega una música un poco más... Más frenética. La música es rollo así épica y tal de batalla. Imagino que será la música de batalla. No tengo ni idea. Está guay pero para el Tetris me pega una música más... Como más... Que te ponga más nervioso ¿sabes? Y la del Splatoon está guay por ejemplo. La del Splatoon pega más. Vamos a ver con el triple. Donde se puede ver con elmatico de 1. No hay un Judo aquí. No hay un Judo aquí. No hay un Judo aquí más o menos. No hay una música. Hay un Judo aquí imprescindible. No hay un Judo a uno. Y sin buscarlo. No hay otra música sin el Judo. Y no lo quería. Pero ¡Ahí está! No hay otra música. Ya no hay otra música. Segundo, ahora que no los estoy buscando todavía Todavía no me he puesto a ellos Venga, vamos a por el Iba a decir, vamos a por el primero Pero no había nadie Justo cuando he tirado No había nadie especialmente bueno Ese está muerto Me voy a poner defensivo Porque me están apuntando varios No entiendo por qué Cuando te apuntan también es la moneda más rápida De llevarte caos Porque hay gente Se viene súper arriba ¡No! La ha llegado La ha llegado Y la ha trocado No es que estoy ni siquiera buscando Pero bueno, no es tan concreto Me están apuntando más Porque antes me estaban apuntando Pero me estaban apuntando bien Porque cuando te apuntan bien No te da tiempo casi ni a contraatacar Pero aquí me están apuntando un poco ahí A lo que prefiero Entonces me da tiempo a contraatacarles Y les tiro toda la basura ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa, tío? En principio no iba a hacer el directo, pero bueno, como no había jugado todavía lo del Tetris y me parece que acababa ya mañana, digo, bueno, pues a ver si lo pongo un ratillo. Me saco el evento para desbloquear el temita y demás y echamos un ratillo. ¿De currar? ¿Qué estás currando ahora o qué? De repente, que no me he enterado. ¿Qué pasa, tío? Luego te pongo en segundo plano porque yo no creo que aguante tanto. Si aguantase un poco más te hacía raid o algo, tío, pero la verdad es que llevo ya un rato. Y no creo que estemos mucho más porque él quería sacarme el evento sobre el dúo y ya está. Me habría molado hacer un rato de directo de la beta del Call of Duty porque estuve jugando el otro día. Y me mola, la verdad. No me lo voy a comprar, no creo que me lo compre, pero me mola. Pero no, yo creo que... yo creo que vamos a chapar. La gente está arribísima, tío. Me está costando muchísimo. Voy a ganar, ¿eh? Solo hemos ganado una. Tampoco ha llevado mucho tiempo, pero... Este está muerto. ¿Has sobrevivido? ¿En serio? ¡Bum! 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 ¡Buah! ¡Bum! 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 ¡ Ahora que estoy fijando nomás en los caos, no me los hago y antes me hago de repente cuatro en un minuto. Vamos a por ese. Dios. Vale, caos menos más. Digo, si ya no le matamos con eso. No, 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 no. No sé si vamos a poder escapar. No, 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 no. ¿Qué haces, tío? Oh. ¿Qué haces, tronco? ¿Qué haces, tronco? En juguetos ¿Cuándo me lo dijiste? ¿Y cuándo me lo dijiste, tío? Pues no me acuerdo, te lo juro Que no me acuerdo para nada que me lo hubiesen dicho En juguetos, ¿y cuándo me lo dijiste, tío? Porque Hace poco no ha sido Ah, no, vale Espera, espera, espera Espera, estoy pensando, ¿eh? Te sudo la polla Estoy pensando, estoy pensando ¿Pudo ser por...? Ah, vale A lo mejor fue por Twitter que me contestaste el último mensaje Y yo no te contesté, ¿no? Cuando estuve yo de vacaciones ¿Fue aquí? Madre mía, pues entonces Entonces soy un puto borracho Me lo puedo decir, tío Me puedes llamar borracho, tranquilo No, porque es que No, te lo juro En el chat de Twitch Hostia, pues te juro que no me acuerdo, ¿eh? Te juro que no me acuerdo, tío Madre mía, las drogas Culpa mía Y si lo leí, estaría con mi puta cabeza pensando en lo que fuese Si lo leí, es que ni me acuerdo, creo en serio O sea, el caso es que me suenaba O sea, me suena, cuando has dicho cuatro Me suena de haberlo leído Pero Vaya idea de pizza, tío A ver, ¿quién me manda cosas? Ah, mira, aquí hay uno que está a punto de morir Pues yo tengo un dilema existencial Porque yo no sé qué voy a hacer esta semana de stream Hasta el viernes, tío Porque, claro, el GTA, el Vice City Vamos a ver Ese está muerto, tío No me jodas Vale, está muerto El Vice City en principio no debería ser Claro, es que yo jugué Pero jugué hace muchísimo tiempo Entonces tampoco me acuerdo muy bien De la duración que tenía ese juego Yo creo que sí que podría dar tiempo A jugarse en una semana Seguida O sea, que todos los días jugásemos Pero tampoco lo quiero dejar a medias Porque El viernes Si no pasa nada Jugaremos a las cadenas Entonces digo Pues me espero A terminar el cadenas Y jugar el GTA Pero entonces esta semana No sé qué voy a hacer Igual streameo Igual esta semana Streameo Dragon Quest Hasta que lo termine Que mi idea era acabarlo esta semana Pero no sé Han pasado unas cosillas en el juego Que yo pensaba que faltaba menos Y ahora resulta que Que falta más Pero bueno, tampoco me queda Me tendría que quedar mucho Y aprovechar y streamearlo Pero vamos, no sé Tampoco Ya veré qué hago Ese está muerto Ahí está Vamos a matar a otro Este está muerto Eso se ha aguantado El combate Y Y Esto se ha aguantado El combate Esperamos Y Lo ¿Pero qué hace? Va, paso. No me voy a complicar. Me ha tocado uno ahora, tío. Muerto. Muerto. ¿Pero qué hace? Es borrachísimo. Luego el pobre de San quiere que me acuerde de que trabaja en juguetos. Y yo estoy aquí haciendo la borrachez extrema, ¿verdad? No, 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 no. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Ahora te lo voy a decir. Te he confundido con un colega mío que me estuvo contando que iba a trabajar en el Toys R Us después de verano. Pero no, lo del juguetos directamente es que ya me acuerdo. Estoy flipando, tío. Y yo aquí pensando en movidas, tío, mientras juego. Vaya... Vaya desgracia que soy, tío. Y Anabel sabe quién es. Porque estuvo con él también. El hermano de... De mi amigo Pepico. Que estuvo trabajando en un hotel de la manga. Y me dijo que cuando acababa él tenía ya hablado para trabajar en el... En el Toys R Us. ¿Cómo se puede ser tan borracho, tío? Uy, 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 uy. Estoy... Estoy fuertísimo, tío. ¿25 solo? Ah, por cierto, Yesan. No sé si la has visto. Porque como yo llevo un par de días o tres sin hacer stream. Imagino que tú sí la has visto. A ver qué me ha dispuesto. Lo leí y no reaccioné a la noticia. Pues seguramente... Pues seguramente es que lo leí tan... Tan pensando en otra cosa que... Ni lo asimilé ni nada. Sí, ya, Yesan. Pero como... Ya te he dicho muchas veces. Que llevan dos juegos a una cosa. Solo juego a eso. Entonces... No suelo mezclar juegos. Entonces... No hagas, tío. O bueno, no sé. O al lo más corto. No sé. Castigado sin suba hasta septiembre. A la recuperación. Un par de días. Hay un borracho, tío. Semana y media. No. Semana y media. No. Llevo... Llevo tres semanas. Yo creo ya. Llevo desde que llegué. De vacaciones. No sé qué día. Qué día volví. La verdad, al final. Qué día volvimos al final. No me acuerdo. El día... Cinco. Día cinco. No, día siete. Volvimos el día siete. Una, dos... Pues casi tres semanas. Sí, casi tres semanas. Desde el día siete, ¿eh? Llevo casi tres semanas. Y me queda un poco. Me queda un poco. Me queda un poco, ya te digo, porque... Tenía pinta... De esa típica pinta que dices... Uf, falta poco. Pero de repente pasa una cosa... Y se alarga... Bastante más. Sí, esta semana tampoco he jugado mucho. Uf, si no lo hubiera acabado. Diez. Sí, esta semana no he hecho. La verdad, esta semana no he hecho. Toda la semana, es verdad. Es cierto. Pero nos hemos ido. Ah, pues lo que te iba a decir... Si yo todo esto lo he dicho porque yo lo iba a decir a Yesan... Que claro, él lo habrá visto porque... Él sí que ha estado haciendo estos días. Que han actualizado el... El streamlabs. Y a mí me ha venido de lujo. Porque yo antes en la pantallita pequeña... No veía el chat. Y ahora sí, tío. Ahora no tengo que estar cambiando en... Cambiando de... De escenas. O sea, ni de escenas de... De pantallas ni nada. O sea, de pantallas de... Yo cambiaba, por ejemplo, al browser, al web. Al navegador web. O tenía que poner el chat como... Como aparte. Porque como yo tengo... La pantalla que yo tengo de apoyo es más pequeñita... Que la principal. El chat, el streamlabs, no me lo pillaba. O veía solo el chat o veía solo lo demás. Toda la información de Mac. Y ya han actualizado. Imagino que para dispositivos un poquito más... Más pequeños o lo que sea. Para que entre todo. Y ahora veo todo ya. Así que deluxe. Me ha venido la actualización deluxe. Imagino que la gente se habría quejado o algo. Que a lo mejor en ciertas pantallas un poco más pequeñas no pillaba el chat. O sea, sí lo pillaba pero tenías que quitar lo otro. Entonces al final siempre... Había algo que no terminaba de ver bien. Pero bueno, ahora se ha quedado... Ahora se ha quedado guay, la verdad. ¿Y qué te toca de stream? ¿Pokémon o...? Ok. Es que encima... Bueno, lo que dijimos el otro día. Que le has liado un poquito con los dos juegos que tienes ahora. Porque son dos juegos... Porque son dos juegos... Son dos juegos tochos y encima ahora que estás con el curro, tío... Uf. Son juegos que... Hay que estar un poco ahí metido. Porque si no... Te da un perezote extremo. Con el waifu y con el... Y con el Pokémon. Ahora sí tengo un huequito en la partida de hecho un ojo. A ver qué has puesto. A ver, si consigo... Subir hasta arriba. No, pero así no. A la gente ha fullísimo, tío. No te lo he dicho, tío. Pero... Hace un día o dos me metí para ver. Y de repente me habían bajado como cinco o seis. Y digo, hostia, me han hecho un Yesand, tío. Y luego de repente uno se suscribió fuera de... Fuera de stream. Que la gente que se suscribió fuera de stream siempre me raya un poco en plan de... Este pago, tío. Pues alguien se suscribió. No sé quién se vio. Bueno, se suscribió. Yo digo suscribir porque como estoy acostumbrado a... A esto, a YouTube. Que va, tío. A ver si esta semana... Con el tema de las cadenas y tal... Por lo menos llegamos a como cierto. También es verdad que yo llevo un montón. Yo he estado... Yo últimamente, hasta el último mes y pico he estado súper desconectado. Porque entre las vacaciones... Luego que he vuelto... Y me he vuelto a ir, tal. Solo he hecho el clonoa realmente desde que he vuelto. O sea... Pero a ti sí que te han liado más. Y ya está. Venga, a ver qué tenemos Vuelta asegurada Ya están los lobos ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡El Ave Fenix! Pero no me pongas Pero no va, borracho ¿Pero qué pasa, tío? ¿El puto vacilando o qué? ¡Oh, Dios! Quinto mini-spin Se me marca ahí al final Folios No lo utilizaré, mañana lo haré Porque como un loco le meteré más chicha que me queda poco ya Folios Sí, tío, encima del 3 de septiembre ¿Te vas a pillar de salida, el 8? Ah, sí, me dijiste que sí, es verdad Eso sí me lo dijiste Me lo dijiste que ibas a probarlo A ver qué tal No es mala idea No es mala idea Lo pruebas un directillo o dos Como mucho y tal El 8 es el... Este... Adri es uno de mis dos únicos colegas que le gusta el 8 más que el resto Subiré Ori en vez de Dragon Quest Ah, pues mira Yo el Ori, por ejemplo Sí me interesa El Ori me interesa porque yo no lo jugué Entonces Si puedo, quizás Lo pille No lo sé No tengo ni idea Si puedo, quizás lo pille Y ese... Sí, ese estaría bien Porque ese es Más o menos un juego ligerito Así entretenido, divertido Sale el mismo día que el Dragon Quest Salen en septiembre Sos dos, me recuerdo, ¿no? La movida es que el 30 de septiembre sale el... Lo diré El Link's Awakening O sea que el Ori quizá Yo lo dejo para un poquito más adelante El Ori Ori Bueno, vamos a estar... Llego una hora y 40 Vamos a estar como mucho 20 minutillos más A llegar a las dos horas y ya está ¿Esto ahora es? Por cierto, 10.25 Vale Es más fácil las elecciones de la finalers No! No! Y créé Pero... Ah, por cierto Que no te pregunto, o sea, en esta canción Que es de batalla, porque tiene pinta como Típica canción de batalla, ¿no? 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 No me deja ni dos segundos, tío Típica canción de batalla, ¿no? Típica canción de batalla, ¿no? Típica canción de batalla, ¿no? El Zelda el 20 Y porque yo pensaba que era el 30 A lo mejor lo estoy confundiendo con el Astral Chain Que el Astral Chain si que sale el 30 El 20 Pues a mi me ha descuadrado ya Porque yo, claro Error mío, pensaba yo que también era el día 30 Como el Astral Chain Yo el El Code of Bane No sé si estabas tú el día que lo probamos La verdad no me acuerdo Un día que lo probamos aquí No está mal Pero creo que es un juego que va a bajar Super, super, super rápido de precio Y más siendo de Ranko Bandai El Publisher El juego no me gustó De hecho la estética La estética japonesa que tiene y tal Pumora bastante Jugablemente no estaba mal Tampoco es que fuese la gran cosa Pero yo me voy a esperar Me voy a esperar porque yo creo que ese juego va a bajar super rápido De precio Y que tampoco tengo prisa La de batalla y siempre es la misma Vale, vale Si, tenía pinta Digo, esta tiene que ser de batalla O de un Final Boss o algo El da tiempo en una semana pasada es el Zelda Pues yo no estaría tan seguro Si no ha jugado nunca Una semana para un Zelda No sé Hombre, depende de las horas que le eches también Te lo digo Si juegas 4 o 5 horas en stream Si, si no es largo No es largo pero es un clásico Quiero decir No te da muchas facilidades Hay alguna cosita que a lo mejor te la tienes que buscar Si se te da bien, si Si se te da Si va Si va guay la cosa Si no te bloqueas, si Es rápido Eso es cierto Pero mi experiencia con los Zeldas En general Es que las primeras veces Siempre se tarda más que Que lo que te esperas Pero si se te da bien, si Si se te da bien, te lo pasas la misma semana seguro Pero si se te da bien, te lo pasas la misma Ahora más Estoy pensando Has dicho lo que has leído que es el más corto Estoy pensando ahora Por tu obesidad, a ver si podría ser el más corto Hombre Más que los de sobremesa, por supuesto Los de sobremesa son mucho más largos Que hago Estoy aquí hablando Como un perele Y un entero Sube, sube, escala, escala Ahí, ahí, como escala, chaval Chaval Es que los de Estaba pensando porque los de portátiles son Bastante similares ¿Sabes? Por eso estaba pensando Que no sabría decirte De los de portátiles Exactamente si sería el más corto Porque, por ejemplo Hace poco, hace No sé, dos, tres meses jugué los oracles Y el El Aegis ¿El Aegis o el Seasons? No me acuerdo El que tenía la portada azul No, azul no, el que tenía la portada roja ¿Cuál era? ¿El Seasons o el Aegis, tío? Bueno, no sé Ese es bastante cortito también Es bastante Es un Zelda Bastante intuitivo O sea, no te No te bloqueas No te lo dan más Pero Es bastante intuitivo Y no te quedas bloqueado Y vas rápido Y ese es bastante cortito también Por eso estaba pensando Porque no sabría si decirte Si ese o el O el Nyssa Porque me quedan de jugar De portátiles Me han dicho que me de Que se supone que son Un canon El El Phantom Orglas Y el Spirit Tracks Pero la verdad es que no me apetece nada Jugar esos Y eso no tengo ni idea De cómo serán de duración Pero bueno Que son Me han dicho que son Bastante, bastante Asqueros No sé si me puedes decir Tú algo al respecto Obviamente Para gustos los colores Pero ayer me dijeron Que esos dos en concreto Que son bastante asquetes Pero que los tendría que jugar Ala, vaya liada A ver si te puedo leer ¿Por qué no huela ahí, tío? Madre mía Madre mía El Arquitetto ¡Ah, oh! No puedo mirar nada, tío. No me dejan ni un segundo. No, no, no. No me dejan ni un segundo. 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 No me dejan. No me dejan. No me dejan ni un segundo. 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 No me dejan. 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 nada de sentido. No me dejan. No me dejan. No me dejan. Ponen un like en otro Ponen un like en otro Las cosas que está sacando En positivo y las cosas en negativo Y luego ya valora pues Si te merece Es bastante tiempo, eh, bastante tiempo Yo te di mi opinión Pero luego cada uno pues Está claro que Ver las cosas de una forma o de otra Yo seguramente ni me lo plantaría Hacer un stream Quizá podía hacer Sicaria, a lo mejor como hice el otro día yo Con Fire Emblem pues rollo pues A moda así un poco especial Y tal pues de vez en cuando Pues mira, estoy jugando tal juego Comparto un stream con vosotros Pero en plan largo, tío Además por ejemplo Hostia, hostia, hostia Además por ejemplo Fire Emblem Que yo nunca he jugado a ninguno Pues sí que me gustaría disfrutarlo a mi bola ¿Sabes? Para ver de qué balasaga Tal, cómo funciona Por ejemplo Final Fantasy pues Me lo puedo jugar aquí Y el que quiera Como ya he jugado tanto Por cierto Hablando de Final Fantasy Uno de los que me gustaría traer Algún día Aunque sea un juego largo No me importaría Sería el 13 Porque el 13 es uno de los que La mayoría de gente Fan de la saga Lo desfenestra muchísimo Y a mí personalmente No voy a decir que sea Mi favorito ni nada Pero es un juego que me gusta bastante Por sistema de combate Y por historia La historia del 13 me parece De las No sé De las más guays De un Final Fantasy De las más complejas además Y que está bien hecha Y me gustaría traerlo Simplemente por Yo que sé Pues Por darle ese Ese apoyo que Que yo creo que se merece Y que hay mucha Y que hay gente Si viene aquí Que lo pueda conocer Que me da mucha raya Porque Hay gente que Que su mejor Su Final Fantasy Favorito O mejor Consideran el Es el 10 Y esa misma gente Luego me dice que Que el 13 Es una puta mierda Y digo Tío El 13 Es 90% Final Fantasy 10 Un desarrollo De De juego ¿Sabes? Pero bueno Entonces me gustaría Traerlo Algún día Lo jugaríamos En plan Bastante rápido Eso sí No 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 Pues tengo ganas de... Ya te lo dije el otro día, que tengo ganas de que deberé jugar al 8 porque quiero ver tus opiniones. Siempre me interesa ver la gente. Opiniones del 8. No por nada, pero quiero ver... Tú que no has jugado nunca, quiero ver... A ver, ¿qué te parece? Yo creo que junto a nivel de habilidades y movidas y combate y tal... Yo creo que junto con el... Con el 12, quizás... Y fíjate que el 12 es muy distinto a nivel de juego, pero... Yo creo que el 8 y el 12 son los más rotos, ¿eh? Son los más rotos a nivel de habilidades y movidas. El 8 es que te da muchísimas facilidades para... Para reventar a los personajes, tío. Sí que es verdad que luego, por ejemplo, el 8 es uno de los que tiene... Tiene un par de bichos o tres que son de los más chungos de... De mucho Final Fantasy, ¿verdad? Eso sí que es verdad. Pero lo que es para la trama principal... Yo creo que es el Final Fantasy junto con el 12 donde más... Donde más puedes romperte. Llega un momento en el que es... Paseíto. Yo te voy a aconsejar una cosa, tío. Yo en el 7 sí lo hice, pero porque yo el 7 me lo he pasado un millón de veces. Te aconsejo que no uses la opción de por tres, tío. O sea, de por tres. Sí, la de por tres. No la utilices, tío, porque... Una vez que das al botoncito y ves que va muy rápido y puedes pelear mucho... Te dan ganas de farmear, tal. Y ya te digo que es un juego que va muy fuerte, ¿eh? O sea... Yo intentaría evitar farmear mucho en ese juego con el por tres. Ese es mi consejo para tu run del Final Fantasy VIII. Que una vez que lo hayas jugado, lo que quieras, pero... En la primera run yo no tocaría mucho ese botón. Porque te puede incitar a apretarlo más de lo debido. Ahora te leo, tío. Lo siento. El Tetris es el peor juego para... Para leer a la gente porque, tío... Yo puedo hablar lo que queráis, porque os lo pongo en piloto automático, pero luego para leeros a vosotros. Esta música suena muy épica y tal, pero yo necesito más caña en el Tetris. Es como demasiado tranquilota esta... Esta musiquilla. ¿Se viene? Uy, casi... He estado a punto de liarla bastante. Se viene... Vale. Ahí estamos. Diez caos. Bueno, esta ha sido facililla, la verdad. Hasta que viene... Dragon Quest ni me lo planteo. El Dragon Quest, tío... Mi consejo es que lo disfrutes porque mola mucho ese juego, ¿eh? Mola mucho. Mola mucho. Simplemente por ver los escenarios, disfrutarlos y tal, te aconsejo que te lo tomes con calma. Eh... A mí el 7 me parecía un puto paseo. El 7 es un paseo. El 7 es un paseo. Pero el 8... La movida es que... El 8 el problema, tío, es que... Es que ya lo vas a ver. Es que no quiero decirte nada, además, porque prefiero que lo veas tú y que tú luego lo valores. Y ya lo comentaremos aquí. Prefiero que lo juegues, ¿eh? A mí no me mola... Prefiero que tú lo juegues y te saques tus conclusiones y luego ya me comentas. Pero yo creo que el 8 es incluso más paseo. Eh... Pero si farmeas eres más fuerte, ¿no? Mere si me voy. Mere si me voy. Claro, si farmeas eres más fuerte. Precisamente por eso... La historia es que el 8 te da... Te da muchas, 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 muchas facilidades para... Para chetarte todo el rato. A nivel de magia, de invocaciones, de habilidades de los personajes... Te da muchas, muchas, muchas facilidades constantemente desde el primer momento, ¿eh? De hecho... Eh... Sí. No que no farmes, sino que juegues al ritmo del juego, ¿vale? O sea, me refiero que no abuseas del x3 porque... No sé si conocen lo que es el tema de la... ¿Cómo se llamaba, tío? Eh... En el 8, ¿cómo se llamaba lo de las magias, tío? Lo de extraer... No sé si sabes cómo funciona el tema del 8. No sé si han mirado algo... Lo de extraer las magias. No sé si sabes cómo funciona ese sistema. Va sin conocimiento, ¿vale? Pues básicamente la... Te vas... Ah, vale, vale, vale. Pues no pasa nada. Luego te... Luego... Ahora te pongo en segundo plano, ¿vale? Y por lo menos... ¿Vas a empezar ya o vas a cenar o qué vas a hacer? Lo digo por hacerte la... Lo digo por hacerte la raid. Ah, bueno. Si no, ya te lo digo. Empiezas en 8 minutos, ¿vale? Pues ahora avísame. Bueno, lo veré ahora y te hago la raid. Nada, básicamente que el sistema consiste en extraer magias. Tú no tienes la habilidad, por ejemplo, cura como tal. Sino que tú tienes la habilidad extraer y tú se la quitas al enemigo. Entonces tú farmeas magias, ¿vale? Puedes farmear hasta 99 magias de cada tipo. Entonces te decía lo del x3 porque es un juego en el que cuando veas que puedes extraer magias... En el juego normal se puede hacer un poco pesado. Si quieres extraer muchísimas, pero con el x3 puede ser una risa. O sea, puedes llegar a... Yo qué sé. Cualquiera que tenga una magia. Un poco tos ahí. Te tiras ahí. En vez de tirarte como antes te tirabas una hora farmeándolo... Aquí te lo vas a farmear en... No sé. En un par de minutos. Y puede ser un poco roto. Yo te aconsejo que... No que no farmes, sino que juegues al ritmo del juego, ¿vale? O sea, que juegues a como es. Si ya te lo quieres sacar tú porque a ti te apetece, sácatelo. Pero que no abusen mucho del x3 porque... Igual te jode un poco la experiencia. Pero bueno, eso ya lo irás viendo. Ahora... Ahora te hago eso, tío. Ahora te hago el larray, hombre. Pues a... A mucha gente le flipa, tío. A mucha gente le flipa lo que está. Pero bueno. Por eso te digo que ya... Ya me comentarás que te haces tu experiencia. Venga, chao. Diosán. Ahora estoy... Si empiezas... Pues eso, si empiezas como dices tú, te espero y ya está. Pongo un par de partidillas más y te hago el larray y listo. Chao, chao, chao. Por nada, muchachos. Los que queréis por ahí. Ah, sí, es ahí. Vamos a... Vamos a jugar un par de partidillas más o menos. Yo creo que se me da bien. Vamos a esperar a que Yesan empiece. Y le hacemos larray y nos vamos nosotros ya. Ya vamos a pasar a las dos orillas. Te quedo una hora, te queda poco ya. Ánimo, ánimo. Te queda poco. Ah, me he puesto las victorias. Hemos ganado al final con el entería. Creo que han sido dos las que hemos ganado, ¿no? Hasta ahora. Vamos a hacer contraataque. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho. Bueno, 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 bueno. Estudal. Estudal. Madre mía, loco. Me flipan, mojón. No, el testpin, tío. Borrachísimo Borrachísimo Ah, ahí estamos Hostia, y luego pongo esa mal Hay que ser Hay que ser tonto Vamos a dejar el hueco parado ¿Pero qué hace el David? Madre mía, encima Encima tengo suerte de que me está tocando contra paquetes en esta partida Estaba jodísimo No, no, no Ah Ah ¿Pero qué dices? Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Madre mía, no sé ni cómo se ha revivido eso Y ya está. ¡Ay, no, tío! ¡Qué putada! ¡Qué putada! Séptimo. Séptimo. Bueno, vamos a hacer la última... Última partida. Ahora sí que sí. Vamos a intentar... Vamos a intentar hacer concentración máxima. Creo que hemos ganado dos partidas, ¿no? Al final. No estoy muy seguro ahora mismo, pero creo que sí. Vamos a intentar hacer la super concentración para intentar ganar la última. Para irnos con la victoria del eventito. Del eventito de Fire Emblem y Tetris 99. Vamos a ver el siguiente evento, ¿cuál es? Bueno, o sea, la Astral Chain. Pues, por ejemplo, la Astral Chain es un buen candidato a un evento de estos. Lo que pasa es que la Astral Chain es de Platinum. No es una compañía directamente de Nintendo, o sea, que no sé. Pero bueno, por ejemplo, de Zelda, del Next Awakening, sí que es bastante posible que hagan alguno. Así a corto plazo yo creo que sería el más factible que quieran. La verdad es que un Tetris aquí guapo con la... Con la musiquita de Zelda de fondo estaría... Estaría guay. ¡El más de la radio! ¡Bien. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Estoy jugando full defensivo en esta partida, ¿eh? Desde el principio Lo vamos a intentar ganar No me la quiero... No me la quiero jugar mucho No me la quiero jugar mucho ¡No! 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 ¡Era imposible, tío! Bueno, muchachos Aquí vamos a dejarlo Al final con la tontería Casi llegamos a los 500 puntos Pero como digo, en este evento Da igual los puntos Simplemente con que llegásemos a los 100 Ya nos valía para hacer todo Que era básicamente conseguir el tema exclusivo y demás Así que nada Vamos a dejar aquí El eventito Se subirá en Youtube también Para que la gente que lo quiera ver Pues que lo vea Y las partidillas que hemos echado Y nada más Nos vemos ya Mañana Esta semana No sé todavía qué voy a hacer La verdad en stream Pero bueno Se acabó El evento de Fire Emblem Cross Tetris 99 Y nos vemos en el próximo ¡Vamos!